Ateniendo a su función fiscalizadora en este proceso electoral, el jurado electoral especial del Santa viene investigando acerca de la publicación de dos paneles en el que se muestran frases ofensivas contra el candidato a la presidencia de la república por peruanas por el cambio, Pedro Pablo Kuczynski. Los paneles fueron instalados en lo alto de un edificio ubicado en la esquina de las avenidas José Pardo y José Galvez. Enterado del hecho, el personal de fiscalización del jurado electoral especial se constituyó al lugar para verificar lo sucedido. Sin embargo, ambos paneles ya habían sido retirados. Pese a ello, gracias a las publicaciones realizadas por los diferentes medios de comunicación a través de las redes sociales, los fiscalizadores pudieron elaborar el acta de incidencia. El coordinador de fiscalización, Luis Bravo Venancio, explicó que este tipo de publicaciones vulnera las disposiciones generales sobre propaganda electoral, estipulada en la resolución número 0304 del 2015, en el que se prohíbe realizar propaganda que atente contra las buenas costumbres o agravie en su honor a candidatos, organizaciones políticas o promotores de consultas, sea cual fuere el medio empleado. En tal sentido, el jurado electoral está realizando el informe respectivo del hecho sucedido el último fin de semana y luego será remitido a la Dirección Nacional de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones para su posterior valoración.